Saludos, muy buenas tardes. Hoy en este día lluvioso os presentamos y os dejamos todas las noticias que han acontecido como siempre aquí, en Jerez de la Frontera. El Partido Popular afirma que Mamen Sánchez ha aumentado en más de 200 millones la deuda viva del Ayuntamiento de Jerez desde 2015, situándola en más de 1.200 millones. El Partido Popular considera prioritario que el Ayuntamiento cumpla la ley para poder fomentar el crecimiento económico y el empleo. En cuanto a los últimos sucesos, una médico de familia ha sido agredida en un centro de salud de Jerez. Por ello, la UGT ha vuelto a reclamar la necesaria presencia de un profesional de seguridad en los centros sanitarios, tal y como existen en algunos, como el Centro de Salud de Jerez Sur o el de La Serrana. La agredida fue una médico de familia del centro de salud de aquí, de Jerez Centro, la cual atendió a un usuario y se vio amenazada por él mismo, provocándole un estado de pánico y ansiedad al verse sola en la consulta. Su única vía de socorro era el botón del pánico, que en ese momento no funcionaba. Finalmente señalan que el agresor ya protagonizó un episodio similar en el centro de salud de Madre de Dios, por lo que reclaman que desde la Administración, conociendo estos peligros, deben poner a disposición de los profesionales, cuanto antes, todos los medios necesarios. En cuanto a los últimos datos sobre el coronavirus, la Consejería de Salud y Consumo informa de que son actualmente 118 los pacientes confirmados con COVID-19 ingresados en los hospitales andaluces, de los cuales 9 se encuentran ingresados en UCI. Por lo que en Andalucía ha vuelto a bajar la cifra de nuevos casos de coronavirus. Por su parte, la cifra de fallecidos aumenta en 36 hasta alcanzar los más de 15.000. Por otra parte, la Junta reparte 21,8 millones para el empleo estable en Cádiz para más de 6.800 contrataciones. Según el informe presentado por la Consejería de Empleo, la gestión de estos incentivos ha permitido que la media de gestión por expediente haya sido de 37 días desde la presentación de la solicitud hasta su resolución. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha recordado que la finalidad de esta línea de ayudas consistía en reactivar el mercado de trabajo e impulsar la recuperación y creación de empleo estable, generando empleo de calidad y mejorando la empleabilidad de determinados grupos de población. Sanlúcar de Barrameda se tiñe de blanco, una espectacular granizada en calles y playas. El principal motivo se debe a un embolsamiento de aire frío justo encima de Sanlúcar, que ha provocado una tromba de agua con 45 litros por metro cuadrado en menos de media hora y abundante granizo. La Agencia Estatal de Meteorología tenía previsto activar en esta jornada avisos de nivel amarillo por lluvias en puntos de las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga, registrándose una espectacular granizada que ha teñido de blanco el municipio de Sanlúcar, dejando una estampa totalmente insólita. Por otro lado, ya son 69 años desde la última vez que nevó en Jerez y puede volver a ocurrir. Ayer mismo, en torno a las 6 menos 10 de la tarde, granizaba de forma intensa aquí en la ciudad de Jerez, formando mantos blancos en aceras, patios y jardines. Vientos del norte de Europa podrían hacer que vuelva a ocurrir una nevada en Jerez de la frontera como la de 1954, por lo que ver la ciudad de blanco no es imposible. En cuanto al ámbito deportivo, el que fuera entrenador del Jerez Deportivo Fútbol Club, Francis Pérez, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en Chapín para despedirse del que considera su club. El técnico no ha podido evitar las lágrimas al recordar los momentos que ha vivido desde que se hiciera cargo del primer equipo y ha tenido palabras de agradecimiento hacia todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados del club. En ese sentido, pues que sigan la línea que están, el tema de apoyando al club y de animar al equipo. Francis se despide como un señor y asegura que seguirá siendo un jerezista más. Y hasta aquí todas las noticias que han acontecido a lo largo del día de hoy. Recuerden que como siempre mañana volvemos con más. Que pasen un buen día.